Voy a intentar ir al grano y voy a intentar responder a la pregunta que me suelen hacer a menudo las empresas y los particulares. ¿Cómo ser buen comercial o cómo llegar a serlo? ¿Qué habilidades tiene que tener un buen comercial? También se llaman ahora SDR y otras historias. Pues voy a contarlo, voy a resumirlo y además os voy a explicar el método OTA al final de todo este trayecto que espero resumir de manera concisa para que lo puedas consumir de manera más clara para que tengas claro cómo ser un buen comercial. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo en Marketing y Comunicación B2B pues ya más de, bueno, desde el año 90 prácticamente y he estado en diversas multinacionales formando a comerciales, haciendo de comercial, haciendo director comercial, formando directores comerciales y luego pues dirigiendo y organizando una empresa que se dedica a generar leads de valor, aspectos y formación a empresas B2B a través de planes de marketing, planes comerciales y gestión de canales como pueda ser LinkedIn o YouTube. En este videocast que además también lo lanzo en directo en todos los canales, pues voy a explicar eso. ¿Cuáles son las pautas, en mi opinión, necesarias para llegar a ser un buen comercial o tener un buen equipo de comerciales? Pues estas son las pautas. En primer lugar, diría yo que hay que tener una base de marketing y ventas, con lo cual el primer paso sería pues explicar cómo funciona el marketing y las ventas en este siglo XXI. Es online, es offline, da igual, esos son los medios. La finalidad es cubrir necesidades de cliente y la finalidad es reactivar el cliente y tener un cliente a larguísimo plazo y tener una fuerza de ventas o ser un comercial que sepa cómo utilizar y cómo funcionan las herramientas de marketing digital hoy. Desde el uso de WhatsApp, el uso de LinkedIn, cómo funciona el remarketing, en qué consiste la estrategia de contenidos y un poco de base de cultura de lo que son los canales y el marketing digital, las búsquedas, etc. Y también las redes sociales, porque no vamos a obviar que también hablaremos de social selling o de cómo se hace la venta a través de las redes sociales. O sea que una estructura, una buena base de cómo son los canales, cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan una web, cómo funciona el remarketing, es fundamental. Marketing y ventas del siglo XXI es lo que yo apostillo. Esta formación, este es el guión de la formación que damos a empresas desde B2Bpro.es. Es la formación que yo daría durante dos días a una fuerza de ventas para poder actualizarse en pleno siglo XXI a cómo son las ventas en este siglo XXI. El punto 2 sería básicamente saber lo que es un plan comercial o qué es un plan de ventas. Todos los comerciales deberían saber de su empresa y de su producto o de su servicio varias cosas. Te las enumero. En primer lugar, saber cuál es la propuesta de valor. Por lo menos saber definir su servicio, su ventaja competitiva. Por lo menos tener claro cuál es precisamente esa propuesta de valor y esa diferenciación. Ya que vas a vender un producto o un servicio, tienes que saber en qué se diferencia la competencia. Y no, casi nunca es en precio. El paso es tener claro, además de todo eso, cuáles son las necesidades a cubrir del cliente. Y sobre todo, que es ahí donde nosotros siempre hacemos el plan de marketing y estructuramos un buen plan orientado al cliente, es saber quiénes son tus compradores. Y no es uno, dos o tres, posiblemente sean tres, cuatro, no lo sé. Hay que definir claramente con el histórico que nosotros tenemos como comerciales o como responsables de una empresa, quiénes son los que nos han comprado, los que nos compran. Y a lo mejor quizás hacer una exposición a medio o largo plazo de quiénes pueden ser los futuros compradores. Con todas las características posibles, puesto que cuanta más información tengamos, será bueno para llegar a ellos a través de diferentes canales. Me explico, si sabemos que les gusta la cocina o la alta cocina, pues una manera de perseguirlas a través de remarketing sería llegar en canales que sean de alta cocina para hombres o mujeres de 40 años, etc. Tener una definición del buyer persona es fundamental. Es el cliente ideal. Por eso yo remarco mucho que en ese segundo punto, tener claro cuál es la hoja de ruta, cuáles son los objetivos, qué objetivos tiene la empresa de clientes, es fundamental. O sea, resumo, el segundo punto es tener claro el plan de marketing o el plan de ventas y marketing de la empresa o del servicio que nosotros estamos vendiendo, es tener claro quiénes somos claramente, cuál es nuestra diferenciación, cuál es nuestra propuesta de valor, quiénes son nuestros clientes y un poco, a grosso modo, cuál es la planificación en un año vista de las acciones que vamos a hacer para hacer un seguimiento. Ese es el punto dos. El punto tres, para ser un buen comercial, evidentemente, después de todo lo que hemos hablado, es tener claro cómo desarrollar a un cliente, o sea, dentro de las técnicas de ventas. Y ahora sí, el punto tres, son técnicas de venta claramente. En técnicas de venta, en B2B, en B2B, no solamente es, no funciona normalmente al primer contacto. Por eso hay que tener una visión más a largo plazo. Nosotros lo llamamos el Lifetime Value, o el valor real del valor durante toda la vida de cliente. Por eso hay diversos momentos y hay que tener claro cómo controlar esos momentos. O sea, técnicas de venta. En técnicas de venta hay varios puntos. Uno, la prospección. ¿Cómo prospectar hoy? Y la prospección puede ser offline, en un networking, puede ser offline con una llamada telefónica, con una llamada fría o caliente, como queráis, o puede ser offline tocando la puerta que antes se hacía así, ¿no? Pero bueno, no vamos a obviar que es una manera también de entrarle. Pero también puede ser la prospección a través de herramientas digitales, como pueda ser el uso de LinkedIn, que precisamente tiene un peso importantísimo en la comercialización, como manera de prospectar para saber dónde está mi cliente, quién es, a qué dedica el tiempo libre, como dice la canción. La prospección es fundamental. Total, el segundo punto dentro de las técnicas de venta, y yo lo meto dentro, es la organización. No puede haber un comercial hoy o una persona que quiera comercializar sus servicios que no sea, que no esté bien organizada. Y hay elementos, hay herramientas, hay aplicaciones que son de muy fácil uso y que son interesantísimas. No se trata, ojalá, de un CRM o de un programa que te gestione pues el interés de tu cliente y que te recuerde. Basta hoy simplemente con llevar una buena agenda en Google Maps o en Google Maps, perdón, en Google Calendar, llevar una buena agenda con actividades, con Google Task, y llevar una buena agenda de cuándo tengo que recontactar con el cliente. Eso sería suficiente. Saber organizarse, saber que tu día tiene 7-8 horas de trabajo y cuáles son los pedruscos grandes que te van a aportar pues más productividad, más eficiencia, que no es lo mismo que... y más efectividad. O sea que esos pedruscos grandes es lo primero, es lo primero. Saber priorizar qué es lo que me va a dar productividad y ordenar el día en esa organización, la semana y el mes, con actividades. Porque los japoneses hay una máxima que dice que no hay que medir el tiempo en minutos, y eso es una máxima comercial. Hay que medir el tiempo en actividades. Esas actividades, esa organización de cuándo voy a hacerlas, lunes, martes, miércoles, a qué hora, y llevar ya por anticipado todas las tareas que vamos a hacer la semana que viene y la siguiente. La organización es fundamental. Dentro de todo lo que es las técnicas de venta, primero haríamos la prospección, segundo haríamos la organización, tercero, evidentemente, las técnicas de venta en sí, cómo se vende, es decir, la apertura mental, el sondeo, las fases de la venta, tener metido entre pecho y espalda en nuestro cerebelo claramente, exactamente, de manera automática, esas cuatro fases que en nuestra formación hacemos roleplaying de esas porque es importante grabárselas aquí dentro. No sale automáticamente, sale a base de persistir. Entonces, una apertura mental, sondeo, hacer una propuesta y cerrar, por lo menos agendar, esa técnica de venta. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en las técnicas de venta para un comercial es saber cerrar. Hay técnicas, hay siete u ocho maneras de cerrar, hay dos u tres muy potentes, siempre agendar, es importantísimo. Para mí también es importante saber hacer una buena propuesta. Cuando tenemos el cliente ya caliente, sea lo que sea que vendamos, tanto si podría ser un servicio o puede ser perfectamente un producto, siempre hay la manera de ofrecerlo a la hora de hacer la propuesta. Y ahí tiene sus técnicas. Ofrecer tres propuestas, sacar toda la autoridad delante de la propuesta de valor que hemos dicho en el punto uno. Bueno, pues hay que saber hacer una buena propuesta persuasiva. El comercial no solo habla, es más, el comercial escucha. Pero a la hora de hacer una propuesta tiene que ser sencilla, impactante, a quien se la vamos a explicar. Y ahí tenemos que saber hacerla también con herramientas digitales. No solamente digo el diseño, el diseño evidentemente viene después. Hablo más de copy, de cómo vamos a redactar esa propuesta. Lo importante también, y sigo hablando de técnicas de venta, es saber reactivar al cliente, saber segmentarlo y cualificarlo. Saber si este cliente está caliente, si es de Madrid, si compra un determinado producto o unas determinadas familias de producto, si es un decisor o no es un decisor de la empresa. Y tener esa manera de segmentar al cliente es importante para organizarlos. Volvemos a decir lo mismo. A la hora de vender, otro punto importante en técnicas de venta es saber hacer venta cruzada. Para eso hay que prepararlo antes. En el plan comercial, nosotros tenemos que saber qué es lo que se vende en venta cruzada para poder hacer crecer la línea de producto según la necesidad del cliente. Y también el upselling. O sea, todo eso de hacer una vuelta de tuerca y darle un upselling a nuestro cliente significa es bueno, pues si lo quieres, tengo un nivel superior porque creo que te interesa, ¿no? Tanto en producto como en servicio. Igualmente, otro punto importante es, digamos, vamos a meterlo dentro de técnicas de venta, sería el resolver, saber resolver objeciones de venta. Un comercial tiene que saber si le piden, si se van por precio, si se van porque la forma de pago no les convence o si no les interesa cuando un cliente te dice no por un motivo en concreto, tener un resorte de respuestas que permitan que el cliente o ese futuro cliente nos tenga en cuenta. Es resolver las objeciones de la venta. ¿Qué pasa cuando te dices es que ya tenemos, es que no soy el decisor, es que no me acaba de gustar el precio, no puedo pagarlo? Pues eso tiene siempre unas respuestas psicológicas que ya están estudiadas, que simplemente son tres o cuatro y hay que saber como un resorte automatizado, tanto si es por escrito como si es hablado, responder a esas objeciones de venta. Es muy importante, en mi opinión, tener esa técnica de venta bastante formada. Todo eso junto a los protocolos de actuación, protocolos de mensajes. Si nosotros sabemos cuándo vamos a hacer una propuesta o tener una reunión con un cliente, insisto, vendas servicios, vendas productos o te vendas a ti mismo o a ti misma, tenemos que tener claro precisamente ese punto de desarrollar el cliente, hacerlo crecer, pero también saber esos protocolos de mensaje que van con el valor de nuestra marca. Nosotros no podemos tratar de tú y digamos que hablar en un tono millennial a una persona que hemos definido como Bayer persona, que es un boomer, por decir un ejemplo. Con lo cual tenemos que tener los protocolos de comunicación. Si hay que tratar de usted, se trata de usted y si hay que decir qué tal, cómo estás, chatín, pues se dice. O sea que cada, según el chico, el juguete que decimos aquí en mi tierra, si nuestro cliente habla de una determinada manera, pues nosotros tenemos que tener los protocolos de comunicación con ese cliente. Por supuesto, dentro de eso están los idiomas. Si el cliente habla alemán, nosotros también tendríamos que saber hablar alemán. Pero eso ya se presupone que también entra y forma parte de, eso es el punto importante de cómo ser un buen comercial y cómo tener esa actividad, esa acción de ser un buen comercial. Otro punto a tener en cuenta para ser un buen comercial son técnicas de negociación. Para mí las técnicas de negociación son importantísimas porque en un momento dado el comercial no solamente vende, sino que vende a larguísimo plazo. O sea, fideliza. Y en un momento determinado el cliente que nos ha comprado nos dejará de comprar por otro motivo o nos apretará las tuercas. Ese es precisamente uno de los pilares importantes de retención. Tanto hablo de un comercial. Para mí un comercial es un Key Account o es un SDR, un Sales Developer. Da igual, es un comercial. Una persona que comercializa y representa además a la empresa a la hora de ser el nexo con el cliente. Gestiona clientes. Y hay que saber negociar. Tener técnicas de negociación es fundamental para un buen comercial. ¿Me vais a decir que es difícil? Con la práctica y con una buena formación teórica simplificada, minimalista, para que tú puedas tener... No te lleves a casa una ensalada mental cada vez que hay un... No, no, hay Twitter. No, no. Más o menos está estudiado. Y en nuestra formación de capacitación comercial digital lo tenemos bastante estudiado, pero luego hay que ponerlo en práctica. Que es cuando realmente se te pega todo lo que aprendes. Poniéndolo en práctica. Por eso es necesario también hacer un coaching de seguimiento de todo lo que os estoy contando para ver si lo he hecho bien o si un director comercial puede evaluar a ese comercial si lo está haciendo bien con acompañamientos o ayudándole a hacer las propuestas. Si ha caído uno por qué. Analizar el por qué es importante porque de eso también se aprende. En general, algunos comerciales en algunas empresas suelen también tratar las quejas de los clientes. Para mí la queja es una oportunidad porque nos permite implementar el producto y nos permite saber precisamente dónde fallamos y también cómo mejorarlo. Con lo cual esa información y el tratamiento de la queja es fundamental que un comercial lo tenga en claro y además de una manera bueno, casi automática. Dos o tres maneras. Hay dos o tres maneras de tratar una queja. Siempre, siempre, siempre tanto en la venta como en la queja el escuchar es fundamental es la pieza fundamental de todo ello. O sea que tener en cuenta también el tratamiento de la queja como una forma de tener. Bueno, y ahora seguramente la parte que más os gusta. ¿Qué parte de la parte digital debería saber un buen SDR, un buen comercial? En mi opinión, por este orden y voy leyendo un poco también un poco sobre la experiencia que nos da el comercializar y el formar a comerciales en primer lugar sería conocer, tener muy claro con la base anterior el uso de LinkedIn. LinkedIn es una red social profesional que nos permite llegar, nos permite prospectar, nos permite comunicarnos con el cliente, con nuestro actual y con nuestro futuro cliente. Nos permite emitir la estrategia de contenidos que la empresa nos da y nos permite hacer un seguimiento. Aunque no es un CRM al uso, nos permite, tiene ciertas herramientas, 6 Navigator, para hacer un seguimiento, poder decir si un cliente es, como he dicho antes, está cualificado, segmentado de una manera o de otra. Nos permite resumir mucho, nos permite hacer un trabajo diario de media hora al día con LinkedIn, da muchísimo resultado. No nos permite trabajar milagrosamente, me meto una hora y ya lo dejo todos los meses. No, es un trabajo de prospección diaria y es una estrategia de generar contactos, mantener los contactos y seguir, tener en cuenta que para mantenerlos hay que tener una comunicación. Ya sabéis, hay de hecho una estadística de la Fundación Rockefeller de 2014 que nos dice que el 68% de los clientes se nos van porque no se sienten atendidos. LinkedIn es una herramienta de comunicación maravillosa para tumbar esa estadística y mantener una comunicación periódica, llámalo anual o cada trimestre o cada mes. Depende de la estrategia que hayas convenido. Por eso hay que hacer esa estrategia de contenidos, de protocolo, de actuación y de mensajes. ¿Qué otras herramientas digitales debería tener claro un comercial hoy? Bueno, a mi entender, saber redactar mensajes cortos en base a lo que hemos dicho al principio de la propuesta de valor, de diferenciación, las necesidades del cliente. Es importante saber resumir. No hablo de storytelling porque en B2B la persona con la cual tú hablas tiene poquísimo tiempo. Hay que reducir el contenido a poner lo importante arriba y luego desarrollarlo. No como nos cuentan los storytellers de B2C que hay que contar una gran historia para llegar al final después de 25 minutos leyendo. Exagero, pero algunos lo plantean así. Entonces, hay que ser capaces de resumir, priorizar en los copies en las redacciones lo importante arriba y eliminar fricciones, quitar la paja. Evidentemente, luego hay desarrollo, pero ya nos pedirán más desarrollo. En B2B, la persona con la que hablas que puedes ser un decisor o formar parte de ese grupo de decisores de compra no tiene tiempo. Va a salto de mata y si está en LinkedIn está 5 minutos, 10 o 15, no está todo el día como los que trabajamos en LinkedIn, como los marketers que estamos en ello. Por eso hay que ser conciso y eso se tiene que trabajar. Es una estrategia digital. Trabajar el mensaje, el copy y no hacerlo B2C, sino hacerlo B2B y muy conciso y breve y por supuesto persuasivo, técnicas de persuasión. ¿Qué otras herramientas digitales deberías saber? Evidentemente, el copy forma parte de la estrategia de contenidos que para mí es fundamental el canal digital. El canal puede ser LinkedIn, puede ser el email, saber cómo funciona el email, saber que no se tiene que enviar un email y hay técnicas para evitar el spamming de que te entre en correo no deseado, saber que el email también tiene su lenguaje concreto. Otra herramienta fundamental hoy a mi entender es el WhatsApp. El WhatsApp viene entendido y de manera elegante es una manera de comunicación extraordinaria, tanto para cerrar operaciones como para mantener la comunicación, como para atender la queja, lo que comentábamos hace un rato. El WhatsApp Business es una herramienta fundamental porque además nos permite etiquetar, nos permite incluso hacer un pequeño seguimiento sin ser un pequeño CRM. Es fácil de usar, están todas las herramientas y los comerciales que tienen quizás ese problema de usar herramientas nuevas, CRMs complejos, que al final están muy bien, pero si no los acaba usando en el día a día, pues se cae en un saco roto. O sea que básicamente, grosso modo, lo que acabo de definir tanto en la forma inicial como en las técnicas de venta, como en la planificación de conocimiento de canales digitales y de todo lo que he dicho al principio en el punto 1, el punto 2, técnicas de venta con todo el desarrollo, pues puesto el conocimiento de producto, tiene que tener claro qué necesidad cubre cada producto y cuáles son los puntos fuertes de la diferenciación de producto y luego también el uso de herramientas digitales. Para mí esas tres son básicas, LinkedIn, un buen copy, saber redactar persuasivamente de forma casi minimalista y también el uso de LinkedIn. Para mí son tres herramientas básicas en el mundo digital, por supuesto, acompañadas con toda la estrategia de marketing, de campañas en concreto, de remarketing, etcétera, que nos acabe llevando a eso, el saber conceptar cita, etcétera. Y al principio os he dicho que para mí esto tenía, tiene tres importantes letras, OTA. Para mí, un buen comercial, un buen SDR, tiene que tener esas tres, digamos que lo llamo OTA por decir aquello de resumir con acrónimos, ¿no? Muy anglosajón todos los acrónimos, pero bueno, para mí esa OTA de un comercial básico, esos tres pilares con el cual sentar una buena carrera comercial, tanto si eres el CEO, director general de una empresa o eres la directora de marketing, da igual, o eres un comercial o un SDR, una profesión magnífica, son O de organización, tener una gran organización, usando las herramientas que quieras, como si usas un lápiz y un papel. La T de tesón. En marketing B2B la venta no se produce al principio, como acabo de decir y he reiterado muchas veces, es a base de varios contactos visuales en múltiples canales y hay que generar demanda, entonces el cliente te acaba viendo en diferentes ocasiones, un email, un whatsapp, un anuncio, una búsqueda en Google o en YouTube, entonces el tesón es saber que a largo plazo hay que hacer un seguimiento de ese cliente y hay que volver a llamarlo cuando quieres que te vuelva a llamar y volver a apuntarlo. Y la A la O es de organización, la T de tesón y la A fundamental. He hecho a lo largo de mi vida muchas elecciones de directores comerciales y de comerciales y creo que es el principal. Es la A de actitud. Tener ganas. Simplemente echarle un poco de ganas. La actitud es fundamental para un buen comercial. Si tienes actitud y tesón seguro que todo lo demás cae. es fundamental también y ahora ya me voy de ser un buen comercial que la estructura de ventas de esa empresa y de marketing tenga claro que tiene que poner objetivar dejar bien claro cuáles son los objetivos de cada comercial que además sean posibles sean periódicos y súper importante que sean remunerados y una buena política de remuneración hace que una estructura comercial funcione de manera perfecta. Si quieres ser buen comercial en B2B Pro.es tenemos un formato una formación de capacitación comercial que incluye todo lo que os acabo de contar de manera presencial y semi presencial. Creo en mi opinión que no me he dejado nada pero si algo crees que falla falta o hay que corregirlo ya sabes que puedes comentarlo y por supuestísimo que se nos ha dejado algo no está todo lo que está pero casi todo lo que he dicho está en un buen programa de formación comercial y para tirar adelante una empresa sea cual sea tanto si vendes motos como si vendes centrales nucleares como si vendes pues cualquier tipo de producto que vendas esto que acabo de decir es necesario para ser un buen comercial si quieres volver a escucharlo espera y dale otra vuelta a este vídeo para más información en B2B Pro.es para cualquier duda en comentarios un saludo y hasta el próximo vídeo hasta entonces hasta ahora en B2B Pro.es